Hola, ¿qué tal? Soy Sanely del Consejo Humildad de Lucha Libre. Los invito a que me acompañen porque estaré presente en la MOLE 2020 este próximo domingo 15 de marzo en punto a las 4 de la tarde. Vayan, habrá convivencia, venta de productos oficiales y por supuesto, tomarnos la foto. Su amiga Sanely los invita.